Hola, hola, ¿Ustedes son los matros que están construyendo aquí? No, somos los cocineros Sí, yo cocino el arroz y él la menestra Se nota ¿Qué? Hola, 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 los cabines ¿Por qué están haciendo demasiado polvo en la casa? No, no son ¿No ves que mi hijo está ahí y está recibiendo todo ese polvo que lo puede enfermar? Somos hermosos Ya, déjeme, maestra, déjeme hablar Ya, han puesto ese techo ahí arriba y toda el agua le cae ahí a mi casa Yo no sé, eso está demasiado sucio Y de paso, tienen que trapearme Todita ¿Eh? Maestro, ¿Usted sí la trapea? No, yo no la trapeo, maestro Bueno, yo sí le hago, maestro Yo sí le pego una trapeada Digo, es que yo sí le voy a ayudar a trapear su casa Usted sabe, igual ya falta poquito aquí para que ustedes terminen la obra Ya, déjeme ir nomás a donde la vecina porque no esté brava, pues Ya, ya, vaya nomás que ella le va a trapear el todito Ya, ya, ya Tira, maestro Como esa mujercita Lo espero, maestro No se preocupe, maestro Y aquí no va a pasar nada con la vecina Además, no se ponga celoso Digo, digo, este Ya vengo, maestro Cuídese, cuídese, maestro ¿Te gusta cómo le estoy trapeando? Uy, sí, maestro Usted sí tanto sabe trapear bien Ah, sí le gusta Sí, maestro ¿Por qué no se dedica a trapear, mamá? Ah, de verdad Oiga, y, oiga ¿Y si le trapeo la parte de atrás? Sí, trapeme con confianza, mamá ¿Seguro? Sí Bueno, mira que está muy seco Échale agua más ¿Le echo agua? Claro Ay, ay, no importa, maestro Échale más, échale más ¿De seguro? Sí Ay, ay, espera Ay, maestro Pero échale más agua ¿Quieres más? Sí, está un poco seco Está demasiado seco ¿Qué es esto? Sí que se trapea bien ¿Seguro? Obvio, me gusta ¿Quieres que pare? Sí, pare, nomás Porque ya está como muy seco ¿Seguro? Deja de trapear un ratito más Ay, maestro Muchas gracias Esto sí que se me trapea ¿Verdad? ¿Le gustó? Sí, me encantó Y eso que no se tome Poderes Oiga, ¿y usted ¿Cuándo me pega En un trapeadito? Yo Nunca Chévere Espero que le haya gustado Ya Me encantó Bueno Gracias Me avise si quiere Otra trapeadita Bueno, maestro Y a mí me habrá El almuerzo Para Vamos a ir a Oiga, maestro Páreme, gola Maestro Le estoy diciendo Cuidado de almorzar Ya mismo Donde la cingada clara Oiga, maestro ¿Qué le pasa? Oiga, maestro ¿Qué está bravo conmigo? Ya es tarde Creo que me voy a ir A almorzar Oiga, maestro Maestro ¿Qué está bravo conmigo, maestro? Maestro No